Nuestra aplicación se llama Uido, básicamente es una página web que brinda asesoramiento en lo que viene siendo la ejecución de un plan de negocio a los emprendedores o los negocios. Se conoce que acá en Nicaragua generalmente cierran los emprendimientos dos o tres años por una falta de planificación y gestión eficaz en estos negocios. Entonces nosotros venimos a implementar eso, a llegar a un seguimiento con ellos para que puedan completar su plan de negocio de una forma sencilla, además de tener acceso a herramientas como calculadora de precios, calculadoras financieras y también implementamos lo que es un chatbot que da lo que es el potencial de mercado con estadísticas reales. Algo inesperado la verdad, porque tuvimos ciertas complicaciones, claro, pero logramos recuperarnos, fue muy cansado, pero muy emocionado por eso.